Estilo Sebreano Saludos y bendiciones para todos ustedes Amigos y amigas Saludos y bendiciones Señores y señoras Otra vez aquí estamos Ahora les voy a hacer una sopita De papa, miren Una sopita de papa Como ya ven que ya tengo de broccoli De coliflor Ya también tengo de lantejas Ah, ya tengo de varias Aquí tengo las papas Pero miren, por ahorrar mi tiempo del video Las cocí Ok Para ahorrarme el tiempo Puse dos papitas Pues nomás les voy a quitar la piel Las voy a limpiar El que la tiene es la mejor Porque es la más saludable Verdad, pero miren Esta la vamos a echar aquí en la licuadora Y esta otra Vamos a hacer pedacitos Pero la vamos a dejar para la última Esta la vamos a dejar para la última Esta ya las voy a quitar Porque nomás quería que las viera Pero aquí esta Va a ir aquí en la licuadora Una sopita de papa Y es rica Ok Le vamos a echar sus galletitas Moridas Son siete paquetes Dos, cuatro, seis, siete Ok Lo estoy haciendo rápida Ya saben que puro estilo severiano Rica y saludable Vamos a subirle aquí Le voy a echar bacon Para que sepa buena Pero lo voy a guisar Este mequecito lo voy a guisar Entonces miren Les voy a anunciar lo que usé Dos papas regulares Como ya las vieron Las sirví hervidas Hasta que estén aguaditas Así que bien aguaditas Ya saben como Voy a guisar La cebolla y el ajo con mantequilla Pero primero voy a hacer el bacon Guisado Le voy a quitar el aceite Y le voy a echar mantequilla Para guisarla Este pedacito cebolla Miren nomás Y lo vamos a echar Como un litro de leche Ojo Esta es mía Ok No lo tomen Este es mía Ok Entonces Vamos a echarle su Su leche Bueno ahorita no Entonces voy a picar el ajo Miren Bien picadito Le eché uno Como uno y medio Ustedes le pueden echarle al gusto Lo que ustedes quieran De ajo Yo nomás le eché uno Uno entero Grande Y uno medianito Pero le picadito No lo echan Lo echan a Con Así con una maquinita Molido Yo lo voy a picar Quiero trabajar ahora un poquito Ok Ahí está Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Voy a echarle El baking a guisar Como se Lo vamos a echar Aquí nomás Estaba muy calientito Lo voy a echar un poquito de aceite Más pa' que Que se mueva Miren Aceite de aguacate señores Ahí va Ahí va Este le voy a dar un sabor Bien rico Bueno Por lo pronto ya tenemos Aquí el ajo Vamos a picar la cebolla Así que la mesita Como ven Le salió un poquito de grasa Porque eché un poquito de aceite Lo voy a echar aquí Voy a guardarlo Ahí está Voy a echar De la mantequilla Le voy a echar Este pedacito Miren Aquí se ve Se deshaga Un poquito de grasa Voy a echar La cebollita Todo guisado Voy a echar el ajo Vamos a echar un papelito Voy a echar Suatito Miren Este pedacito Este pedacito Cortadito Miren Miren Que sabroso Miren Y miren Como huele Está bien rico Este pedacito Pero rica Señores Señora Ok Vamos a empezar A moler Le voy a echar Al final Una cucharadita De consomero Más Para dar el sabor No mucho Pero miren Vamos a comer Esto a moler Vamos a echar Su leche Como un litro Más o menos Ahí está Ahí está Un poquito más Ahí está Ahí está Miren 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 Esto como se mira Así no se ve Riquísimo Miren Con el bacon Y todo La cebollita El ajo Miren Miren Más Ok Esto es lo que me quedó El resto de la papa Miren La pueden hacer De zanoria De calabacitas Todo el mismo proceso Es el mismo que tengo Con Con la coliflor Con la coliflor El 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 Yaman Rócoli Es el mismo Entonces Todo lo pueden hacer Así Igual No creo que se me va a quemar La Esta La choquita Ahí está Entonces Lo voy a hacer Miren Este todo bien Picadito Bien Deje la chula Ahí aquí Bien Quizá ocupe un poquito Más de leche Vamos a hacer Un poquito Más Ahí está Ahí está Ya que lo voy a seguir picando Ya está Ahora si que es papa Se pega Ok Ahí está Miren Ahí está Vamos a mover Miren 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 Nomás Qué chula Más Más Pierto Pero Quizá Acupe un poquito Más de leche Porque está Muy espesa Le vamos a echar Un chorrito Más Porque va a espesar Va a espesar Porque Más leche Crema, papa Ahora si quedó buena Entonces aquí la vamos a menear Acuérdense, tiene que menear Para que no se pegue Hasta que hirva Completamente Le vamos a echar su cucharadita de consomé Para que le de su sabor Una cucharadita Vamos a ver que tanto va a ocupar Pero aquí la vamos a estar meneando Esta sopita va a quedar bien rica señores Mira nomás que chula Sopa de papa A ver vamos a ver Un poquitito más Con eso Les todo Dos cucharadas de meneas De consomé Aquí la vamos a estar Batiendo hasta que hirva Ustedes la cuidan Que no se les pegue Hasta que hirva Ya está lista Y nomás que chulada Sopa de papa Aquí tengo a mi nietecillo Hancho Saluda Hi Bueno Aquí la estamos meneando Ahí se los vamos a enseñar Como va a quedar Bueno Como pueden ver Miren Ya está Ya está Borrujeando Esta sopita ya está Miren Arrímate Para que la mene Miren nomás Que chulada de sopa Sopa de papa Para que haya Miren nomás Bueno Vamos a probarla Miren nomás Para estas ocasiones Ahorita que está Toda la gente En sus casitas Hagan Se hace Un poquito espesa Porque Ya ven Es como cremosa Pero Ustedes le pueden echar Más leche Lo que ustedes quieran Pero así me quedó La sopita Miren nomás Miren nomás Para que miren Tiene un sabor Bien rico Con el bacon El ajo La cebollita Muy fáciles de hacer Para que se las hagan Y muy saludables Ok Muy buenas Nutritivas Miren nomás Ahí se las vamos a poner Bendiciones para todos Sopa de Crema De papa Sopa de papa Le pusimos Dos ajitos Uno grande Y uno mediano Dos pedazos de bacon Un pedazo de cebolla Un pedazo de Mantequilla Y Leche Consomé de pollo Ahí se las vamos a escribir La receta Para que la miren Gracias Bendiciones para todos Que Dios me los cuide Cuídense No salgan de sus casas Háganle caso Gracias Gracias.